La verdad es que el día de la carrera de Liberty es un día de celebración del deporte y del deporte en su totalidad. Al final, lo que buscamos con la carrera, lo primero es dar visibilidad al deporte paralímpico. Es un evento que al final, como decía Alberto, el evento donde la competición popular, donde corren más atletas con discapacidad y eso hace que se le dé muchísima visibilidad al deporte paralímpico, es un espacio de integración plena, donde atletas con y sin discapacidad corren juntos.